Yo, esto último, creo que es un error. Yo creo que las actas se cuentan todas. Otra cosa es cómo se suman. Así que no vayan a transcurrir. No, lo dice Pilar. Pilar va a ser... Ya, pero no lo sé. Ha recuento, pero no se suman. A mí no me consta que no se suman. Entonces, si a ellos les consta, no sé por qué no lo han denunciado, y sobre todo los partidos perdedores, no sé por qué no lo han denunciado. No, porque, insisto, es que ellos tienen en la mano los instrumentos para hacer fracasar el tema. No tiene razón doña Pilar cuando dice que la gente no vote. No, hombre, no. Pilar, querida Pilar, si vota Iván Redondo por ellos, da igual que no vayan a votar, porque para eso está Iván Redondo y el 1.300.000 personas que tienen una lista con carnes de identidad, vota Iván Redondo y sus 100 mariachis por ellos. No hay ningún problema. Y el motorista no se lleva un voto, se lleva una saca de votos. Y luego se mezclan. Y dices, Pilar, dice, pues que no se mezclen, pues sería lo ideal. Pero, Pilar, eso es demasiado tarde. Eso ya no es posible. Entonces, lo que puede ser, no puede ser y además es imposible. Es decir, no se pueden contar los votos diferencialmente ni nada de nada. Entonces, no nos metamos en cosas que son imposibles. Metámonos en lo que es posible. Y lo que es posible lo vuelvo a repetir. Señores del PP, señores de Vox. Primero, a primera hora de la mañana, todos los representantes suyos en las 7.000 mesas... No lo repito, pues que lo mande. Pues que se pongan las pilas que tienen en su mano, tanto el frenar el voto por correo, como el contabilizar manualmente todas las actas. Que 7.000 actas se contabilizan muy rápidamente con 100 o 150 personas. Pues...